No está ¿No? No A lo mejor se ha movido Yo le deja aquí arriba Quizás asustase O algo Sí Caballos tenemos al menos Así que Yo te sigo No Vamos Al establo Vale No 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 ¿Qué te ha ido antes de la tarde? La verdad que sí Ay ¿Tú? Ah, vale Sí, sí, sí Sí, sí Originalidad para los nombres Le he llamado al caballo, veréis Y no tengo más monturas Así que vas a tener Ah, ok Bueno, voy a acercar a algunos de los que tengo ahí guardados Hola Espérate que estoy toptado Estoy mostrando todo lo que parece Creo que en esta En esta distrofía Desde este hombre de la derecha Quizá Aquí hay Quiero que me miro Oye, lo que me lo hago Cómo me lo hago Y ya Un saludo Y ya No, no, no No, no Ya No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¿Y tú? ¿Qué tal? Sí, tranquilo Aquí recién llegando Estuve comiendo Entiendo Guizonte ahumado ¡Rico! Sí, a la caja chichina ¿Qué novelas? ¿Y qué planes? ¿Qué planes? Pues... Yo en principio En poco iré ya a dormir Que llevo más tiempo Del que me gustaría admitir ¿Qué te parece mi máscara? ¿Se ve aterradora? La verdad es que sí Está buena, ¿no? Sí, 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 sí Lo utilizo para hacer los rituales satánicos Perdón, los rituales... Indios Los rituales ind... No ¿No? Me comentaste que no tenías un arma, ¿no? Exacto ¿Qué arma necesitas? Ven por acá, te voy a dar una Ah... Pues... Estabas buscando un fusil Un fusil de repetición... ¿Qué necesitas? Eh... Un fusil... Pues, por ejemplo... No sé... Un Springfield, un Charrojo... Tengo un Spencer Tengo un Spencer Que te podría dar ¿No? Espérate, que he dejado a mi compañera ahí atrás Ah, no, esa que hay en Strawberry Vale, vale Bueno, nos vamos a ver ¿Vale? 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 Eh... No lo sé... Ha quedado ahí un poco en dispuesta Ahí están los pads Voy a comprar uno Todo lo que compres aquí en este pad Me va a mi bolsillo Pero no tienes al menos 20 Cuanto tienes Inefectivo ahora mismo Tengo 40 Ese es el problema Inefectivo Tómalas Tengo que registrar tu arma ¿Me permites tu arma? Sí La que te acabo de registrar Le tiene que tener un código Y esa no tiene Ahí tienes Perfecto Por eso hay que ser buena gente Hacer esta arma me cuesta a mi 40 dólares Ya cuando los tengas me los das O sea, hacerlo me cuesta 40 Y lo vendo 80 Pero como tú necesitas Te lo voy a dar Ya después me alcanzas los 40 Vale Los 40 los tengo ya De hecho Ah ya, si es así, genial Lo que me cuesta hacer es armas 40 dólares Pues toma, toma, toma Es un arma Es un arma que cuesta en el banco cuesta 120 Sí, eso sí que lo es Es una super arma Incluso es la arma que utilizan los sheriff Yo las copié y las vine aquí y las puedo fabricar Si tú quieres otra arma me avisas Ya este te va a salir a precio A precio de, a precio de, ¿cómo se dice? A precio de costo de que se realice el arma Exactamente Esto me cuesta 20 suministros, señor ser Ya, ya lo sabes, ya De nada Gracias Cuando quieras un francotirador algo potente me avisas también Vale Te hablaré próximamente seguramente Porque me interesa Correcto, correcto Voy a volver que deja mi compañera sola Ya, ya está volviendo Me han hecho un regalito Ya me da cuenta A precio de coste Al menos así vamos a estar más protegidos, la verdad Pues sí Bueno, ¿qué te parece este? ¿Eh? ¿Este caballo? ¿Eh? Ay Ay, 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 ay ¿Qué es un caballo? Es una yegua ¿No? Una tormenta ¿No gusta? ¿Por qué siempre le pongo la crema diferente del color de pelo? ¿Cómo lo hago? No lo sé Yo tampoco ¿Qué de esto? Luna Luna Tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí O sea, estoy muriendo de sueño ¿Me estás muriendo de sueño? Un poquito, sí Así que lo más probable es que vaya volviendo a hablar water Si Ay Pue 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 ¿Tú te quedarás más tiempo? Lo imagino, ¿eh? Yo tengo un trabajo que hacer Me... me sabe mal, ¿eh? Pero es que me he llevado un... Cerca de 20 minutos Cerca de 20 minutos en plan Uff... Se me cierran los ojos ya Nada, estoy tranquilo Vete a vivir, me descansa Pero de otro manera también me iré... Me iré a dormir pronto Porque he dormido solo 5 horas Ya, no sé Y que te lo diga el que está ahora mismo aquí Te despierto contigo, manda huevos, pero... Vale Ya por la mañana o por la tarde Vendré a darte un poco más por saco Porque por saco más... Tío, tío Bien rápido Hombre, ya Ya que estamos Yo solo... yo solo voy a caer A ver... Me encanta, me encanta Cuando quieras tomar más caballos me avisas, porque ha sido más divertido de lo que yo pensaba Si Lo ves Es divertida Si Fíjate como los tomo yo, que yo voy a pata corriendo detrás de ellos Ya Ya no Ya no Ya no Ya no Se lo toma desde encima del caballo Y yo ¿Para qué? Coja pata, detrás del caballo Corre detrás del caballo Corre detrás del caballo y le lanzan las dos No, de hecho... De hecho, ya sabes como... Eh... Tomé este ¿Cómo? Me fui acercando lentamente Lo fui como... llamando Y... Llego un momento en el que me perdió el miedo ¿Sabes? Pero si no me lo hago yo de vez en cuando Una vez que me perdió el miedo, simplemente me subí y... Bueno, pues... Un pequeño ruedo Ay, otra cosa no, pero el día de hoy ha cundido bien, eh Nuestro trabajo Por favor Ah, sí, pero... Pero no te comas las vallas Y me lo hice en la cama de chile lencerrona, en las vallas, ¿sabes? Sí, ya te vale, ya te vale Era culpa mía encima Es toda tu culpa Uy Hola Buenas Adiós Yo creo que hago un poco de prisa Sí... Bueno Me encanta loco con su tema, supongo Ay... Pero bueno, al menos para la próxima vez que salgamos tenemos algo para defendernos Me ha dicho otra cosa también, muy interesante, ahora te cuento ak Buenas Buenas cuando me ha dado esto me ha hecho que cerca estaba eso y que lejos al mismo tiempo de momento me voy a cerca y voy a comprar suministros a hacerle la segura vale no ok a lo que se ha dicho no así sin más sí 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 no pienso, le respeté no no a todo es eso que cuando me ha dado el arma me ha dicho si en algún momento necesitas algo de más calibre con mira con cualquier cosa así háblame así que pues ha condido más el viaje de lo que parecía bien bien no tengo dinero ah no uff bueno, ya voy a dejar que le diré vale yo te puedo prestar ya para vos que es lo que tal si quieres no, el problema es que cuesta 300 como que 3 300 dólares no si no si no si no si no 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 Yoko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bastante bien, nada de decir verdad. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me ha dado un vahío? Que yo no me voy sin despedirme, coño. Estaría feo por mi parte. ¿Qué me ha dado un vahío? ¡Gracias! 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 Ahora, coño ¡Holi! ¡Holi! Que yo no me voy a ir sin despedirme, eso es mi parte Que se me había dado un vallido de esos Sí, sí, sí Pues eso, ahora sí No me necesito para nada más Me voy a desmayar sutilmente en esa cuadra Yo no me hice No, yo no voy a hacer lo mismo, de hecho Como te he dado el caballo Y... Me voy a desmayar Ahora está mejor, ¿no? A ver ¡Ay, qué mono! No Con ambas crines de... Con las crines del mismo color Sí, 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 sí Me falta un... Me he pillado Listo Esa es Parece que me... Me huelan los pensamientos, joder Buenas, buenas 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 no acepto discusiones el banco equilibrista está todo el rato al borde de caerse pero no sé que nunca se cae y como le queda pues te la presento esta señorita de aquí se llama tormenta intentará tormenta muy posiblemente nos veamos pero tranquilita me encanta pero esto está raro ya o sea está alerta pero como que tranquila sabes es que es porque es un húngaro pero antes lo digo abuela abuela pero mucho Ah, bueno, pues yo me iré ya a mi mismo. Sí, sí. ¿Y las paquitos de heno? Yo, yo haré lo mismo. Realmente prefiero ir a heno antes que dormir en un paquito. Sí, sí, bueno, tú ya sabes que las frutas del establo están muy buenas para ti. Y eso. Nada más en la cuadra hay huecos en sí, de pronto. Ah, bueno. Vamos hasta como sardinas de lata. Pero ten esta, que es más grande. Más grande y tiene más heno, o sea, más cómoda. Exactamente. Al menos. Es como, es como, la privacidad, por Dios, la privacidad. Bueno, pues la privacidad, no sé si te se conoce, no se cierra. Ahí. Pues se nota que te lo conoces de pe a pa esto. Sí, sí. Escúchame, si ves que por la mañana te aburres mucho. Me das ahí una patadita. Es muy fuerte poder ser. Por fin. Ok. Yo probablemente me dejaré sobre las... 10, 11. Sí. Yo, yo es que por las mañanas normalmente ya te he dicho que yo suelo estar un poco liado, pero puede hacer tiempo. No te lo entiendo. Por eso te digo. No, yo, pues bueno, estaré pendiente a ver... Terminé de entrenar a los caballos que me quedan. Me va a hacer más oferta y tal. Vale, pues descanse mucho. Igualmente. Y ahora procedamos a morirnos un ratete. Exacto. Que no lo hemos ganado. Pues sí. Venga, anda, descansa. Chao, buenas noches. Buenas noches.